Y en otras noticias, Cali está atravesando una de las olas de calor más fuertes y las autoridades aseguran que la temperatura en la ciudad, escuchen esto, podría llegar a los 40 grados, situación que podría generar graves problemas a su salud, tenga cuidado. Desde las 7 de la mañana ya se está sumando el sol en la ciudad, la sensación térmica es muy fuerte y está afectando la salud. Número uno, cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente de todos, y número dos, con fotoenvejecimiento o fotodaño, lo que se traduce en manchas y arrugas para la piel. Los caleños están abrumados sin saber qué hacer. Desde que uno amanece se siente el bochorno, uno se puede bañar dos, tres, hasta cuatro veces, es una fatiga mental y también físicamente. Uno no se aguanta en la casa, ni en la pieza, ni en el corredor, ni en ninguna parte. ¿Se alteran las funciones biológicas de uno? No, no salgo de mi casa cuando está picante, o sea, en las horas de mediodía. Por ahora a las 4 o 5 de la tarde voy saliendo. Durante esta temporada es fundamental tomar las medidas de prevención frente a los rayos del sol. Una hidratación con agua para todo nuestro organismo. Tratar de tener ropa fresca durante estos días y tratar de que sea, ojalá, ropa cubierta. Usar además sombreros o gorras de protección solar, sobre todo en las personas que están expuestas, y el protector solar que va a ser la herramienta fundamental. La ciudad podría llegar a los 40 grados de temperatura y podría afectar los recursos naturales. Vamos a tener un déficit de lluvias que podría llegar hasta enero el próximo año. Dentro de la ciudad tenemos unos sitios identificados entre el centro y el oriente de la ciudad, en donde puede llegar a haber hasta 7 grados centígrados de diferencia con la temperatura de otras zonas de la ciudad. Esta situación no solo afecta a la salud, sino también el medio ambiente y la economía.